Barranca Bermeja vivió un puente festivo marcado por la violencia que dejó como sal dos cinco hombres asesinados y uno más heridos. Dentro de las víctimas fatales, un reconocido líder del sector deportivo y que hacía parte de la inderva. A escasos metros de la estación de policía del corregimiento del centro de Barranca Bermeja, un hombre fue asesinado en la noche del pasado viernes. La víctima fue identificada como Raúl Eduardo Morales Martínez, de 44 años de edad. Según información de testigos, Raúl se encontraba en un establecimiento abierto al público viendo el partido Colombia frente a Costa Rica. Hacia las ocho de la noche, cuando ya había terminado el encuentro deportivo, el hombre decidió quedarse en el lugar. Minutos más tarde, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron al sitio abriendo fuego contra Morales Martínez en varias ocasiones, provocando su muerte de manera inmediata. Llegó el sábado y la ola de violencia en el puerto petrolero no cesó. Hacia las nueve de la noche, un joven identificado como Daniel Palacios, mientras se encontraba en una zona de parqueadero de la urbanización Terrazas del Puerto, fue abordado por dos sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta. Sin mediar palabras, dispararon contra él en varias oportunidades y huyeron del lugar. Del joven se conoció que era hijo de una reconocida líder del sector. Como Alex Belaydes y Jason Buenaños Finilla, fueron identificados los hombres víctimas de atentado sicarial registrado en el barrio San Francisco como un a uno de la ciudad la madrugada del pasado domingo. Se conoció que siendo las cuatro de la mañana del domingo, Alex y Jason caminaban por uno de los callejones del barrio San Francisco cuando fueron interceptados por hombres armados que dispararon contra ellos en varias ocasiones. Alex Belaydes perdió la vida de manera inmediata, mientras que Jason Buenaños fue remitido de manera urgente a la unidad clínica La Magdalena, donde falleció horas más tarde por la gravedad de sus heridas. El cuerpo de Alex fue levantado por las autoridades competentes en el lugar. De Jason Buenaños se conoció que era un reconocido líder de la Comuna 1 de la ciudad, quien por años trabajó para que por medio del deporte muchos niños y jóvenes pudieran alejarse de la violencia. Tanto líderes como concejales y demás personas que lo conocieron han rechazado de manera tajante este hecho violento. Este lunes festivo, dos hombres resultaron heridos en el sector conocido como La Cascajera. Las víctimas de este hecho fueron trasladadas a centros asistenciales, de las heridas. Con estas muertes, las cifras llegan a 78 personas fallecidas por atentados sicariales en Barranca Bermica, en lo que va corrido del año 2024.